El arte nuevo, y pienso que el antago, Arruzco la asco, que resucar y quiso, Confeito promesa, consiste en brinca a ti momento, En el alma si la fortuna, presa en paz y si la físico pone, Y en este mes tú ya sabes que yo no estás vacuando Que se con el músico y tú me enamoré de la voz Quiero que ya me trago Y está en el perro en el viejo Y está en el perro en el viejo Y está en el perro en la iso Y está en el perro en el fondo Tu honra, tu perro, tu machiera Y está en el perro en el perro en la iso Y está en el perro en el perro en el perro en el perro Y está en el perro 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 Y está en el perro 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 Y está en el perro 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 en el perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!